¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sazdoke Express y han tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió una super noticia y es que amigos, los juegos free to play ya no necesitan gold para poder jugar. Como ven, estamos en una cuenta sin gold. Ahí podemos ver que no dice nada de gold, ni de game pass, ni de ultimate. Y vamos a probar a ver cómo es que se ve todo esto. Así que vamos con el intro y les enseño todo. Como ven, estamos ahorita dentro de Fortnite. Podemos ver que podemos entrar completamente normal en el juego. Aquí está. Estamos dentro del perfil y ahora podemos buscar una partida en solitario y no nos tenemos ningún pero. Ahí está. Como ven, ya podemos encontrar partida y ya no necesitamos gold. Les repito, miren nada más. La cuenta no tiene gold. La cuenta no tiene suscripciones. Van a ver si tienen alguna suscripción. Esa cuenta, veamos. Veamos, veamos. La última suscripción que tenía esa cuenta creo que es de hace mil años. Datos bancarios, los voy a tapar. Ahí está. Canceladas, ¿eh? Xbox Live Gold y Ultimate Pass cancelados. Ahí está. Expiraron, expiraron. Ahí está. Y estamos dentro de... De Fortnite. O sea, estamos en una partida. Completamente podemos jugar. Ahora vamos a probar otros juegos. A ver, por ejemplo, Warzone. Warzone. Ahora sí, estamos dentro. Como ven, ahí está. Warzone. Entramos. Y, miren. Instalación completada. Vamos a jugar un poco. Ah, tenemos que jugar entrenamiento. Como nunca había jugado Warzone con esta cuenta. Pero como ven, ahora sí, tenemos... Ya podemos jugar completamente. Gratis, gratis. Ahí está. Bueno, ya probamos. Warzone sí se puede. Ahora vamos a probar Apex Legends. A ver si nos dejan. Completamente jugando Warzone sin Gold. Repetimos la cuenta. No tiene nada. No tiene nada. Ninguna suscripción. ¿Dónde está? Ahora sí, vámonos a otro juego. Perfecto, amigos. Ya estamos en Apex Legends. Nos acabamos de echar el tutorial para que puedan ver que ahora sí buscamos alguna partida. Ya sin Gold podemos empezar a poder tener acceso a los Free-to-Play completamente gratis. Nada más necesitamos tener un Xbox y ya. Entonces, eso está increíble. Bastante, bastante fácil. Ya ven, amigos. Estamos empezando una partida completamente nueva. O sea, ya no necesitamos Gold para jugar. Ya lo acabamos de comprobar en tres. Es más, vámonos hasta por un cuarto juego. Y como ven, amigos, otro de los juegos Free-to-Play es Destiny. Así que, amigos, también podemos jugar Free-to-Play 2 sin tener ningún problema. Bueno, estamos dentro del juego completamente. Para que ven que es la misma cuenta. Ahí está el Gamertag. Y vemos que es la misma cuenta que estamos usando. Entonces, ya podemos jugar completamente distintos juegos que son Free-to-Play sin necesidad de tener Gold. Lo cual es una locura. Está increíble. Realmente, ahí sí, Xbox acaba de hacer un paso, un salto muy, muy, muy grande. Y desde el día de hoy vamos a poder jugar sin tener que tener Gold los juegos Free-to-Play. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias a Phil Spencer por tener esta mentalidad y cambiarnos todo esto. Muchas gracias por hacer que la comunidad crezca bastante. Y ahora sí, amigos, descarguense todos los juegos que su memoria pueda tener. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos para que ahora sí se puedan jugar todos y estén haciendo cruz más grandes. Yo los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.